Y si me permiten, aprovechando esta comparecencia, quiero hablar de otro asunto de actualidad. Al Gobierno de Andalucía en el día de hoy le han parecido impresentables las palabras del señor Gallardón, unas palabras que tiran por tierra o que buscan tirar por tierra la imagen de Andalucía. Consideramos que sus declaraciones constituyen una grave agresión a esta tierra y mucho más grave si se produce en boca del ministro de Justicia. Jamás este Gobierno dirá que España está manchada por la Gürtel. En todo caso, diremos que el Partido Popular está manchado por el caso Gürtel. Estamos acostumbrados a esta dinámica de la derecha española de insultar a Andalucía, una dinámica donde se demuestra una vez y otra que no respetan, que no quieren y que no valoran a esta tierra. Y le pedimos, en este caso, al nuevo dirigente del Partido Popular, al señor Moreno Bonilla, que se ponga del lado de Andalucía, tiene una gran oportunidad de demostrar que es autónomo, que puede hacer política sin los hilos de la marioneta desde la calle Génova y que no agache la cabeza, que no se puede tolerar que un ministro de España insulte, como ha hecho esta mañana el señor Gallardón, a Andalucía. Y ya sin más, quedo a sus preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!